Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Alejandra de Vitralísima y hoy les traigo un proyecto muy chévere. Vamos a decorar una caja con la técnica del mosaico y vamos a utilizar laca vitral. Espero que les guste. Los invito a ver los materiales. ¡Suscríbete al canal! 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 amarillo. Conozco personas que son alérgicas a este tipo de pinturas porque el olor es muy fuerte. Entonces en mi canal de YouTube ustedes pueden encontrar un tutorial donde yo les enseño a hacer laca vitral de una forma muy natural, súper chévere y que no tiene este olor tan fuerte que tiene la pintura vitral que encontramos en las papelerías generalmente. Entonces aquí vamos a tomar el vidrio, vamos a poner todos los vidriecitos bien planitos y vamos a empezar a pintarlos. Con un pincel viejo, no utilicen sus pinceles nuevecitos, los que utilizan generalmente para hacer las manualidades porque esta pintura es muy difícil de quitarla de los pinceles, entonces como ven el mío está bastante acabadito pero es el que utilizo siempre para esto. Vamos a ir aplicando goticas sobre los vidrios. Vamos a poner de diferentes tamaños por todos los lados del vidrio. Y vamos a ir haciendo las combinaciones de colores. Entonces tomamos verde, ponemos goticas, este es amarillo. Si ustedes quieren pueden limpiar el pincel, pero pues igual como vamos a hacer es un revuelto de colores, no es necesario. Entonces no se preocupen como por tener que limpiar el pincel cada que aplican el color porque no importa si se mezcla. Y vamos a poner un rosadito. Esta manualidad es súper chévere porque además de ser muy relajante la aplicación de los colores, queda muy bonito. Parece que hiciéramos como algo muy estelar, como muy del universo porque luego le vamos a aplicar escarchita, queda brillante, queda muy bonito. Entonces revolvemos luego todas las goticas que hemos puesto. Bueno, aquí tenemos un solo color, vamos a ponerle otro. Si ustedes quieren lo pueden dejar de un solo color. A mí me gusta que tenga varios colores. Lo importante es que quede todo el vidrio con color. Y esta es una forma en la que ustedes pueden darle color al vidrio cuando lo quieren hacer cualquier otro tipo de manualidad porque sabemos que los vidrios de colores para hacer vitral son costosos. Entonces esta es una forma en la que ustedes pueden darle color al vidrio para hacer sus vitrales. Bueno, revolvemos. Y ahora vamos a tomar escarcha del color que ustedes decidan y vamos a poner encima de los vidrios que hemos pintado. No importa si la escarcha la ponen encima del vidrio porque yo pienso que muchos se van a preguntar ¿y por qué no puso primero la escarcha y después pintó? La escarcha no se va a ver. La escarcha se ve porque cuando peguemos el vidrio a la caja la silicona va a esparcir la pintura, entonces va a hacer que se vea la escarcha. Pero si ustedes quieren hacerlo primero está perfecto, no pasa nada. Cualquier opción de esas está bien. Cogemos la caja, unas pinzitas como estas. Si ustedes no tienen estas pinzas pueden utilizar depiladores de los que utilizamos las mujeres para depilarnos las cejas. Están perfectos. Ya desutilizaba este, luego me regalaron estas y bueno, entonces cambié. Pero así está muy bien. Con las pinzas depiladoras también funciona. Ponemos silicona sobre la caja. No vamos a poner en exceso silicona, pero sí ponemos una buena cantidad para que nos esparza la laca vitral cuando pongamos el vidrio. Tomamos el pedacito de vidrio, lo ponemos sobre el pegante y esparcimos. Perdón, presionamos. Y limpiamos los bordes y ahí empieza a quedar ya el diseño. Si ustedes lo quieren más en moraditos como la que yo tengo acá, pues obviamente aplicamos más laca vitral de color morado o rosado o azul, el color que ustedes decidan y prefieran para decorar su cajita. Con este tipo de técnica podemos restaurar cajas. Por ejemplo, esta que yo les traigo aquí es una caja que tiene más de 17 años. Me la regalaron cuando yo tenía 15 y eso fue hace mucho tiempo. Y estaba súper feita. De hecho, estaba hasta quemada en la parte de adelante porque algún día me le pusieron una vela encima y la quemaron. Y bueno, aquí le di un uso nuevamente para no tener que desecharla. Y bueno, así vamos a ir poniendo los vidrios. Vamos a ir dejando espacios entre vidrio y vidrio, que es por donde va a entrar la boquilla que le vamos a aplicar luego. Así vamos a llenar toda nuestra caja con los vidrios. Toda, toda, completamente. No sé si ustedes de pronto cuando van a comprar los materiales para sus manualidades han visto en esos almacenes unos espejos hermosísimos que vienen en mosaico que traen precisamente este efecto o algunos jarrones y son costosísimos porque realmente son muy caros. Bueno, ya ustedes los pueden hacer también en su casa porque con esta técnica no solamente podemos decorar cajas, sino podemos hacer espejos, podemos decorar bandejas, podemos decorar jarrones, bueno, podemos hacer mil cosas con esta técnica. Vamos a poner otros vidrecitos más aquí y vamos a pasar a ponerla, la boquilla. Si ustedes quieren los pueden dejar así, como yo dejé esta. Esta no tiene boquilla, pero si quieren también le pueden poner boquilla. Bueno, vamos a dejar por ahí la pega de los vidrios, va así. Vamos a dejarla por aquí a un ladito y ahora vamos a pasar a elaborar la boquilla. Entonces en un tarrito vamos a poner el polvito, que es la boquilla. Esta boquilla ustedes la encuentran en cualquier almacén que se dedica a hacer reparaciones para el hogar o en cualquier ferretería, en todas. En todas venden boquilla, no es difícil de conseguir. O en algunos otros lugares lo llaman fragua o cemento para su lejos, lo encuentran con muchos nombres, pero en Colombia lo encontramos como boquilla. Vamos aplicando agua y vamos revolviendo con un pincelito, con un palito, con una espátula, con lo que ustedes tengan. La idea de la boquilla es que no nos quede muy líquida, nos debe quedar pastosita, como melcochudita. Aquí está muy líquida, entonces vamos a aplicar, aplicar a ponerle más polvito para que nos quede más espesa y revolvemos. Solamente le tenemos que aplicar agua, no es nada más. Agua y el polvo y con eso vamos a obtener la boquilla. Si ustedes quieren también a esta boquilla le pueden dar color y eso lo pueden hacer aplicándole acrílico, le ponen unas goticas de acrílico y con eso le van a dar color a la boquilla si quieren que tenga algún color en especial. Bueno, aquí ya tenemos como la consistencia que queremos y luego de esto lo que vamos a pasar a hacer es aplicarla encima de los vidrios. Antes de aplicarla ustedes deben dejar secar muy, muy bien los vidrios porque si están todavía húmedos y no están bien secos, al pasar la espátula vamos a despegar todo. Entonces yo por aquí tengo una cajita miniatura que hice es un joyerito y vamos a empezar a aplicar. Esto ya está bien seco, entonces ponemos, vamos a tomar la espátula y vamos a coger un poquitico de la mezcla que hemos hecho y lo vamos a poner por encima de los vidrios. Lo que tenemos que hacer es tratar de que todas las aberturas que hemos dejado vayan quedando completamente llenas de la mezcla, que no nos quede ningún espacio sin aplicar. Entonces esparcimos muy, muy bien. ¿Cuál es la función que cumple esta boquilla cuando hemos hecho esto? La boquilla lo que hace es realzar más el color de los vidrios de la pintura que hemos aplicado y adicional a eso cubre los vidrios por un lado para evitar, si están muy filudos, que nos cortemos. Pero pues como les digo yo por ejemplo en esta no le puse boquilla y no tenemos peligro de cortarlos. Vamos a esparcirla muy bien por todos lados. Hay personas que aplican la boquilla y la dejan secar total y completamente para después retirar todo el exceso que quedó de boquilla. Yo no soy de esas personas, no me gusta hacerlo porque después tratar de quitar la boquilla, los excesos de encima del vidrio es realmente complicado. Entonces ¿qué es lo que yo hago? La dejo secar aproximadamente unos 10 minuticos y luego empiezo a retirarla. Listo. Ya que está bien aplicada la boquilla, ahí la pueden ver, los vidrios quedan sucios pero eso no queda así, simplemente cogemos una pomita de estas o una esponja, les pueden servir las esponjitas que utilizamos para lavar la losa, la parte amarilla, con eso podemos limpiarlo. Entonces humedecemos un poquito la esponjita y empezamos a limpiar. Simplemente húmeda, no la vayan a pasar con exceso de agua porque van a quitar toda la boquilla. Y cuando ustedes pasan, ya empiezan a quedar los vidrios total y completamente limpios. Le hacemos a los lados para que la boquilla entre también por los laditos. Y también otra otra razón por la que mi no me gusta dejarlo secar completamente es que cuando uno está húmeda y uno pasa la esponjita húmeda sobre la boquilla, ayuda como a pulirla y a que quede bien lisa, queda súper bonita. Ya cuando hemos hecho esto, vamos a limpiarla súper bien. Si ustedes quieren, pues le pueden pasar otra manito de pintura. Si de pronto se les regó mucho la laca vitral por los lados, entonces le pasan una manito de pintura para tapar lo que se les haya regado. Y así hemos finalizado con la manualidad. Es muy bonita, muy decorativa. Espero que les haya gustado. Los invito de verdad para que la hagan y para que me sigan en mis redes sociales, en todas, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, me encuentran como Vitralisima. Y nuestra página web es www.vitralisimavitrales.com. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, me pueden contactar al 304-341-0765. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.